Bueno mis hermanos, hace mucha brisa, esos son los ruidos que están escuchando, sean bienvenidos, Dios les bendiga, más o menos voy a tener que cerrar las ventanas, pero es que la luz está yendo y viniendo, muy buenos días, el día del Señor en esta circunstancia, bajo la amenaza de esta tormenta y quizá huracán, fiona, así que el Señor nos bendiga, a las menos cuantos estaremos echando la coronilla, si Dios quiera, vamos a hacer esa adoración pidiendo al Señor su misericordia y así tener la celebración eucalística por todas sus intenciones, pidiendo por las intenciones que traen en sus corazones, las intenciones de la parroquia y todo lo que esté en nuestro corazón y queramos poner sobre el altar, voy a llevar el iPad afuera para que veamos un poquito el panorama y quizás haya un poquito de ruido por los intenciones plásticos que tengo aquí en esta habitación, el acto está el Santísimo, el Santísimo está detrás de mí, con la imagen de nuestra Madre y el Señor Crucificado, así que voy a acercarme a la cámara. Ahorita hizo una brisa muy fuerte y ahora no se ve tanto, pero sí, va llegando por ráfagas, el fuerte viento, estamos ahí, ahora está más tranquilo, ahorita hizo un viento fuertísimo y luego hay una cierta calma, aunque la brisa no ha dejado de correr, todo el tiempo está corriendo la brisa, vamos un poquito por aquí. Aquí se está muy seguro hasta ahora, tenemos la casa que va a ser reconstruida para oficinas de médicos, la casa que ya fue terminada, quedó preciosa, ahí viene yo creo que otra tribuna, ahí tenemos la iglesia, tenemos la casa del vecino, esta es la casa parroquia, ustedes lo saben, la alquilada. Es más o menos el panorama que se ve ahora, yo sé que según las noticias se pondrá más difíciles, en la medida que el ojo se acerque al sur de Puerto Rico. Para que el Señor nos ayude, el Señor nos ampare, en estas circunstancias. Miren como es empujada el agua. Está escuchando la brisa. Esto es desde cuándo, para Puerto Rico y el mundo entero, como siempre decimos. Así que todos los que se están uniendo, el Estado de Estados Unidos y otros lugares, que nos encomienden, por supuesto. El problema va a ser el agua, no tanto el viento. Lo han dicho reiteradamente. Vamos a ofrecer esta misa, además de todas sus intenciones, a Ángela, la abuelita de Yanis, una de nuestras ministros de la comunidad parroquial, que falleció ayer, que descansa en paz, y a Yanis, a Fabiola, y Sinia, que es la hija, y ellas dos nietas, señores de la fortaleza cristiana, en la separación murió en el hogar, murió prácticamente atendiéndola. Así que descansa en paz. Estuve yo anoche acompañándoles, y el Señor, pues, sabe más, el Señor sabe más. Así que que sea una muerte donde se glorifique el Señor, ¿verdad?, y le conceda el descanso eterno a todos ellos, a todas ellas. Así que descansa en paz. Aprovecho para los avisos, aunque ustedes tienen ya la hojita parroquial publicada. Bueno, quiero felicitar a los catequistas, hoy hubiese sido la misa de envío, pero ya sabemos, será para el domingo que viene, si Dios quiere. Así que tendremos la misa de envío. Necesitamos catequistas, estamos cortos de catequistas. La matrícula ha crecido impresionantemente y no tenemos catequistas. Entonces, si te animas al catecismo, a la catequesis, pues, comunícate, comunícate con nosotros, sobre todo con Violeta, que ya es la coordenadora de la catequesis, y se lo vamos a agradecer en el alma. A los ministros de la comunión tenemos reunión el próximo miércoles, si Dios quiere, el próximo miércoles 21, y el comité que trabajó para las preguntas del sílodo, tenemos reunión el 28 de septiembre. Ambas reuniones, en los días respectivos, es a las 6 de la tarde, comenzando con la santa misa, y luego la reunión, si Dios quiere. Así que, animamos también a esto. Les recuerdo que el 24 de septiembre, también, si Dios quiere, la comunidad de San Diego tiene su actividad, su gran bingo de regalos, podemos participar de él, en la cancha Francisco Javier Díaz, en el centro comunal de San Diego. Hay premiaciones para la reconstrucción, la construcción de la capilla de San Diego. Y hablando de reconstrucción, tenemos una nueva campaña para la casa parroquial, ya se con, las losas, se han conseguido unas losas 4x4, 4 pies por 4 pies. Y estamos animando a que familias donen una losa, donen una losa. El precio de la losa es de 60 dólares. Si alguna familia o alguna persona en persona quiere donarlo, pues nos lo hacen saber. Estamos en el internet, los sobres, van a haber sobres. Incluso se puede utilizar ATH Mobile Business para esto, o para la de la construcción que se llama Casa Parroquial San Blas. Tenemos dos ATH, para la parroquia es ATH Mobile Business Plus Valvan 2020. Esa es para la aportación parroquial. Pero si quieren participar en las losas, donando una losa 60 dólares o la mitad, 30 dólares, lo pueden hacer escribiendo a Casa Parroquial San Blas como en ATH Mobile Business. Es importante, Casa Parroquial San Blas. Así que son dos cosas distintas. Eso está un poco explicado en la hoja parroquial, aunque no ponemos la distinción entre Casa Parroquial San Blas y Blas Valvan 2020. El Blas Valvan 2020 es para la aportación de la parroquia, y lo que quieran colaborar con la construcción es Casa Parroquial San Blas. Así que ya son 150 losas, y por lo tanto necesitamos 150 familias, 150 personas que quieran colaborar, y si quieren que su nombre aparezca en algo para la historia que vamos a preparar, lo pueden pedir. Así que ya tenemos esa nueva actividad para recaudar fondos de la Casa Parroquial. Muy buenos días hermanos, sean todos y todas bienvenidos a esta celebración de nuestra parroquia San Blas de Yesca de Coamo, en las circunstancias de la tormenta, el próximo huracán Fiona, que para que el Señor nos bendiga, nos proteja, y proteja no solo el cuerpo, la salud física, también la salud emocional, también por las cosas materiales. El Evangelio de hoy nos invita a contemplar también, a respetar las cosas materiales. Bienvenidos, estamos en el domingo 25 del Tiempo Ordinario. La palabra de hoy nos recuerda que en la administración de las riquezas materiales podemos cometer injusticias o podemos practicar el bien. Jesús nos invita a poner todo nuestro empeño para sacar el bien de donde otros sacan el mal. Así que vamos a intentar cantar, vamos a hacer el cántico de entrada propuesto para este domingo. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, dos sombrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad, bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, dos sombrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La alegría, hermanos, de reunirnos en este domingo de tormenta, de huracán, del modo virtual, ustedes en sus hogares. Yo aquí en mi hogar, en la Casa Parroquial, para celebrar esta Eucaristía. Les extraño, no es lo mismo celebrar con el pueblo delante que hacerlo virtual. Me recuerda la pandemia, cuando tuvimos la situación de la pandemia, aunque la pandemia continúa. Así que quiero poner sobre el altar todas sus intenciones. Ponemos todo aquí sobre el altar, para que el Señor acoja a esas intenciones, también las mías, y las ofrezca al Padre Celestial, porque Jesucristo es justo que intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Así que pongamos todo sobre el altar, de modo particular, esta emergencia en la que nos encontramos viviendo. Si en algún momento se va la luz, quedará un poco oscuro, pero continuamos con la celebración. Ya se me ha ido la luz tres veces en lo que va de la mañana, y sabemos que es la circunstancia de este fenómeno atmosférico. Estamos en el Día del Señor, no lo olvidemos. En el hogar, aunque estemos en la casa, estamos en la iglesia. Estamos presenciando el misterio central de nuestra fe. Es el misterio pascual, en la celebración eucarística. Por eso, ahora, en la presencia del Señor, reconozcamos que somos pecadores y damos perdón. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, le damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina, en el amor a Ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Evo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, escuchamos la palabra. lectura de la profecía de Amós. Escuchen los que exprimen al pobre, despojan a los miserables, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuyen la medida. Aumentan el precio. Usan balanzas con trampa. Compran por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Jura el Señor por la gloria de Jacob, que no olvidará jamás sus acciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Le pongamos al salvo. Alaben al Señor, que alza al pobre. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alaben al Señor, que alza al pobre. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Alaben al Señor, que alza al pobre. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Alaben al Señor, que alza al pobre. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te ruego, lo primero de todo, que hagan oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes, y por todos los que ocupan cargos, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y uno es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó al rescate por todos. Este es testimonio en el tiempo apropiado. Para Él estoy puesto como anunciador y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar, alzando las manos limpias de higa y divisiones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Un hombre rico tenía un administrador Y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes Entonces lo llamó y le dijo ¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido El administrador se puso a echar sus cálculos ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas Mendigar me da vergüenza Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración Encuentre quien me reciba en su casa Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo Y dijo al primero ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió Cien barriles de aceite Él le dijo Aquí está tu recibo A prisa Siéntate y escribe cincuenta Luego dijo a otro ¿Y tú cuánto debes? Él contestó Cien panegas de trigo Le dijo Aquí está tu recibo Escribe ochenta Y el amo Felicitó El administrador Injusto Por la astucia Con que había procedido Ciertamente Los hijos de este mundo Son más astutos Con su gente Que los hijos de la luz Y yo les digo Ganen amigos Con el dinero injusto Para que cuando les falte Les reciban En las moradas eternas El que es fiar En lo menudo También En lo importante Es de fiar El que no es honrado En lo menudo Tampoco En lo importante Es honrado Si no fueron de fiar En el injusto dinero ¿Quién les confiará Lo que vale de veras? Si no fueron de fiar En lo ajeno Lo de ustedes ¿Quién se los dará? Ningún siervo Puede servir a dos amos Porque o bien Aborrecerá a uno Y amará al otro O bien Se dedicará al primero Y no hará caso Al segundo No pueden servir A Dios Y el dinero Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres Estupán Es la antífona La aclamación Que teníamos Después del evangelio Ahora guardamos Un momento En silencio Para reflexionar Sobre esta palabra La aclamación La aclamación Una de las parábolas, podríamos decirlo así, extraña, admirable, es la que acabamos de escuchar, que da la impresión de que Jesús está proponiendo como modelo a un empleado que lo hizo mal y con su astucia se salió con la suya para obtener beneficios personales. Por supuesto que el Señor no está proponiendo a este tipo de personas, sino como este tipo de personas teniendo el don de la inteligencia, del entendimiento. Puede, porque la inteligencia, el entender es una facultad espiritual. Por eso somos cuerpo y alma. Y al tener alma nos hace semejantes a Dios. Y el libro de Génesis dice que creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, con dignidad, con inteligencia, con voluntad y con libertad. Las tres características del alma humana que los animales no tienen. Solo el alma humana y los ángeles y Dios gozan de libertad, de inteligencia y de voluntad. Y este hombre, tras que no trabajó como tenía que trabajar, es despedido del trabajo y empieza a llamar a todos aquellos deudores para ver cuánto era lo que debía, porque nunca el administrador había informado al amo la situación de su trabajo, una mala administración. ¿Cuánto debes? 100. Escribe 80. ¿Cuánto tú debes? Tanto. Escribe 40. Y claro, cuando esos deudores ven que les bajó el precio y cuando se enteraran de que fue expulsado del trabajo, ciertamente lo iban a tratar con cariño. La trampa, la trampa. Pero el Señor no está poniendo trampa. No está hablando de la trampa, que buena. La primera lectura tomada del libro de la profecía de Amós. Vemos como el profeta, un profeta que trabajó mucho por el pueblo y enterraba a los muertos. Incluso fue perseguido porque pocos lo matan. Y cuando uno lee la historia de Amós, sufrió muchísimo. Vemos como este hombre, Amós, denuncia, denuncia de que los comerciantes y los gobernantes y todos aquellos que estaban elegidos en autoridad estaban haciendo trampas para robar dinero a los pobres, a los necesitados y llenarse el bolsillo. El administrador hizo lo mismo. La primera lectura advierte que eso a Dios no le agrada. Por eso la segunda lectura, hoy tomada del apóstol San Pablo a Timoteo en su primera carta, pide que recemos por los gobernantes. Que recemos por los que gobiernan al pueblo para que no lo hagan y sean honestos en su servicio y así haya paz y estabilidad donde quiera que estemos. Y nosotros con mucho gusto, ante gobiernos y autoridades legítimas elegidas por el pueblo y al mismo tiempo son honestas, podemos sentirnos tranquilos. Por eso hay que rezar mucho. La iglesia habla mucho que tenemos que rezar por los pobres y que las autoridades los atiendan. Es una responsabilidad. Volviendo al evangelio, por lo tanto el señor no propone a un sinvergüenza, sino el modo en que él actuó para poder sacar adelante su vida, para poder sacar adelante su relación con quien él la tuviese. Tú y yo tenemos una relación con Dios. Y tenemos esa valentía y tenemos esa astucia, como dice el evangelio, tenemos esa fuerza para que nuestra relación con Dios se mantenga. No podemos vivir de la trampa, no podemos vivir de la mentira. Una persona que vive de la trampa, de la mentira, incluso con su relación con Dios, esa relación y esa unidad no se va a dar nunca. Pero es una llamada. Es una llamada a que en mi vida como cristiano, en todos los ámbitos, en el personal, en el profesional, relacionándome con los demás, siempre haya honestidad, siempre haya sinceridad, que no haya trampa, que no haya mentira. Nuestra vida debe transparentar la vida de Cristo. Y si no estamos luchando por eso, mis hermanos, en nosotros no se va a cumplir esta palabra. Dice lo que dice el Señor. Dice, el que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de fiar en injusto dinero, dice el ejemplo, por ejemplo, ¿quién les confiará lo que no vale de veras? ¿La gente confía en ti? ¿La gente confía en mí? ¿La gente puede encontrar en ti y en mí un hombre o una mujer honesto, honesta, sincero, hombre y mujer de una sola pieza? Para reflexionar, mis hermanos y hermanas, para ver si nuestra vida como cristiano está siendo coherente con esto que nos pide el Señor. Señor, y sobre todo, Dios puede confiar en ti. Déjame decirte algo. Dios siempre confía en ti y en mí, aunque Él sepa que vamos a fallar, porque Él es Dios. Y confía en nosotros, porque hemos salido de sus manos. Nosotros pertenecemos a Él, somos de Dios. Aunque nos equivoquemos, aunque hagamos trampas, aunque a veces seamos como algunos sinvergüenzas que no se ocupan ni siquiera de los pobres, perdonando la expresión. Así que, o servimos a Dios, o servimos, como dice Jesús en el Evangelio, el dinero, el mundo, lo que dice la gente, el qué dirán, las apariencias. Dios necesita hombres y mujeres de una sola pieza. Y somos tú, de esos hombres, de esas mujeres, de una sola pieza. Claro que sí. Podemos con la gracia de Dios, pero tenemos que dejarnos trabajar. Y se lo pedimos al Señor. Bien, por eso le pedimos a Jesús que nos anime, que nos ayude, que presente nuestras intenciones, nuestras inquietudes al Padre celestial, para que el Padre tenga misericordia de nosotros. Así que pedimos por todos, por los gobernantes, por los alcaldes, pedimos por los presidentes de las naciones, rezamos por esa situación de Latinoamérica, que se pisotea cada vez más al cristiano y a los seguidores, y sobre todo a los más pobres. Pedimos por todas esas situaciones. Pero tú y yo tenemos que comenzar. No hables mal de nadie. No señales a los demás. Sé justo en tus apreciaciones. Y dice un gran santo de la iglesia, San José María Estiva de Balaguer, si no puedes decir algo bueno de alguien, mejor cállate. Y rezas por esa persona y le encomiendas en tus oraciones. Eso es mejor. Y eso me hace a mí hombre de bien. Te puede hacer de ti y de mí hombre y mujer de bien. Así que esta palabra de hoy, en medio de esta tormenta, pues nos ayude, nos ayude a ser coherentes, hombres y mujeres, como ya he dicho, de una sola pieza. Que así sea. Ahora, hermanos, en respuesta de esta palabra, les profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó desde los muertos, subió a los cielos, y está aceptado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Acudimos una vez más a Dios Padre que acoge nuestra oración. Con la Iglesia, para que sea testimonio de acogida y servicio a todos, especialmente a los más pobres, dando testimonio del amor gratuito de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyemos. Por cada uno de nosotros, que a ti acudimos, Señor, para que vivamos con entrega, dando testimonio de tu amor en nuestra casa, en el trabajo con quienes viven a nuestro lado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyemos. Por los matrimonios, especialmente por los matrimonios jóvenes, para que sean generosos a la vida, y así tengamos las vocaciones que necesitamos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyemos. Por nuestra sociedad, que se basa, que basa su seguridad en el bienestar de unos pocos, en el consumo y en el no mirar a los necesitados. Para que aprendamos a vivir en solidaridad con las personas más pobres y empobrecidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyemos. Por nuestra unidad pastoral, para que vivamos la pertenencia a la iglesia, como un empuje para buscar el bien de los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyemos. Pido por la abuelita de Yanis, que para descanse, falleció ayer. Yanis, una de nuestras ministros, ella joven, para que el Señor te conceda descanso eterno a su abuelita y a su hija, a sus hijos y a sus nietos, la fortaleza cristiana. Pongo sobre el altar todas sus intenciones, que ponemos aquí. Rezo por todo el pueblo de Dios. Rezo por esta emergencia en la que nos encontramos. Estamos en medio de una emergencia y todavía no ha llegado la parte peor, para que el Señor ponga su mano y tenga misericordia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyemos. Acoge el Señor nuestra oración confiada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y mis hermanos, ahora, mientras preparó el altar, pueden ofrecer sus ofrendas a TH Mobile Business, las balvan 20-20, pero si no, no pasa nada. Mientras tanto, guardando silencio, nos preparamos para esta segunda parte de la Santa Misa. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, se será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, se será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón confrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio. Y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor. Limpia mi pecado. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mide de ustedes, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo. Y por medio de este sacramento celestial haz que se haga vida en nosotros cuando proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo e innecesario. Señor, en verdad es justo bendecirte, darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa, en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Y entonces podremos contemplar tu rostro, y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está, el cielo y la tierra, de tu gloria. gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, por la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en dolor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, mija. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Blas y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tus servidores Papa Francisco, a nuestro Obispo Rubén Antonio, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia en el domingo, y en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos es Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Notamos fraternalmente la paz. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el golero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Amén. 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 Gracias. Estaba buscando la comunión espiritual, como ustedes no pueden comulgar en este domingo y otros que no comulgan por X o Y circunstancias, vamos a hacer esta comunión espiritual. A tus pies, oh mi Jesús, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón constrito, que se hunde en la nada ante tu santísima presencia. Yo te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece el alma mía. Esperando la felicidad de la comunión sacramental, yo quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo voy a ti, oh Jesús mío, y que tu amor implame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti y espero en ti. Así sea. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida de pan, en esta mesa que recibimos, te das como comida, en la presencia del pan. Ven, saciáte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciáte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciáte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a lo que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Dios nuestro, a quien obedecen los elementos de la naturaleza, escucha en nuestra súplica y aleja de nosotros las tempestades, para que nuestro temor presente se convierta en jubilosa acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Pues, gracias por acompañarme en esta Eucaristía, aunque ustedes están presencialmente, están virtual, y siendo su cercanía y su acompañía. Habían conectadas más de 200 personas en esta Eucaristía, que sea para bien, que sea para bien. Ustedes saben que esto queda grabado, así que pueden invitar a otras personas a participar virtualmente de la Santa Misa, aunque es mejor que sea en vivo. Y así, en cierto modo, cumplimos con el precepto, aunque por un temporal, el precepto no obliga. Eso hay que tenerlo súper claro. Pero yo sé que muchos de ustedes lo desean para poder, por lo menos, recibir al Señor espiritualmente. Así que, repasando los avisos, catequistas tienen reunión conmigo, si Dios quiere, el miércoles y el otro miércoles, con el comité que trabajó el sínodo. Así que ya lo saben. Y recuerden que estamos en la campaña de las losas de la Casa Parroquial. Son losas 4 por 4, 4 pies por 4 pies. Así que, y el donativo por cada losa por familia es 60 dólares, o la mitad, si alguien nos ponen los 60 dólares, o dos familias se pueden unir y donar una losa para la Casa Parroquial. Son hasta 150 losas que tenemos que poner. Así que, ya lo saben, podemos participar de esta actividad. Se están preparando unos sobres. Hoy no se pudieron repartir. Pero también puede ser la donación por medio de ATH Mobile Business, Casa Parroquial San Blas. Esa es la de la construcción de la casa. Así que lo pueden hacer. Mañana domingo, mañana lunes, no sé cómo va a amanecer, por la pizza de la mañana, no sabemos. En la tarde habrá una liturgia. Así que, pendiente al tiempo. Y la oficina, si todo está normal, bien. Pues, abre martes, como es de costumbre, en nuestra parroquia. Nada, me encomiendo sus oraciones, y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Después que veas el altar, voy a salir con la cámara, para ver cómo se ve el ambiente de la plaza y de la iglesia. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Bueno, hermanos, esto es lo que se ve ahora, en el tiempo, aquí en la plaza, como en todo Coamo, y todo Puerto Rico. Ahora mismo no hace tanta brisa, pero la brisa es continua. Así que nos quedamos en casita, tengamos mucho cuidado, ya se ve lluvia, es continua, y ya sabemos, ¿verdad?, con las noticias que todavía no ha pasado lo peor, pero estamos en las manos de Dios. Dios sabe más. No nos vayamos por ahí a aventurar, pero no es bueno. ¿Hay alguna brisa ahora? Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!